¡Suscríbete al canal! Muy bienvenidos a todos, muy bienvenidas a todas, en este capítulo número 11 ya, de lo que es el armado del Fiat 147 para hinchar los huevos, para jugar, para divertirse, para aprender, capítulo especial porque va a estar dividido en dos partes, ¿por qué? Porque estamos preparando el auto para ya, de una vez por todas, hacerlo pisar la calle, ¿sí? Para probarlo, por lo menos darle una vueltita a la manzana, ¿sí? Y que se mueva por sus propios medios, ¿no? Que arranque, que frene, que doble, por sus propios medios. Así que bueno, hoy vamos a estar acomodando, acomodando algunas cositas, revisando algunos detalles para poder ya, si Dios quiere, en los próximos capítulos, sacarlo a dar... Le pinto el chino, sacarlo a dar una vueltita. Vamos a estar hoy emprolijando un poquito, ¿sí? Y acomodando lo que es los cables, las mangueras de nafta, porque no está conectada en el tanque, ¿no? Sino que tengo un videoncito ahí al lado mío, total es para moverlo, arrancarlo, moví esto, mirá, saqué el soporte de este de la batería, lo saqué de acá, ¿sí? Y bueno, me di con que estaba así bastante oxidado, cuando lo pinté, sí, lo pinté al bardo, no lo saqué, así que eso hay que lijarlo, ¿sí? Volverle a pasar otra manera de pintura y queda, ¿por qué? Porque me gusta la batería ahí, me gusta cómo queda la batería, mirá. ¿Cómo queda la batería ahí al medio? Me gusta. Así que le saqué el soporte de ahí, se lo estoy poniendo ahí al medio, ¿sí? Hay que fijarlo todavía, pero me gusta, me gusta cómo va quedando ahí la batería. Sí hay que acomodar este cable, ¿sí? Porque yo tenía la batería acá y esto, como que ve, quedaba muy, sobre todo ahí al medio. Entonces no me gustaba. Entonces, ¿qué hago? Yo le dejo la batería ahí, el cable de la masa, ¿ves? Ya no se tiene que ir hasta acá y esconderse por ahí atrás, sino que voy a ahorrar todo este tramo de cable. Que sobra ahí, se lo ahorro acá y es más, hasta un poquito más, ¿sí? Perfecto. Entonces, el positivo también. Lo voy a agarrar y lo voy a tirar todo por acá adelante, ¿sí? Para que salga un poquito más prolijo hacia aquel lado y no moleste acá en lo que sería la distribución. Que toda esta parte la quiero dejar toda, toda, lo más libre posible, lo más libre posible. Hay que conectarle el alternador también, que no estaba conectado. Cosa de que podamos salir y andar tranquilos, ¿sí? No nos van a quedar sin batería. La verdad que es una masa la batería. Por eso la pongo ahí al frente también, para resaltar la marca de la batería FSH. Que ¿dónde la pueden encontrar? Obviamente en MSI Autoreapuestos. Una batería con calidad internacional. La traemos, MSI Autoreapuestos, para la venta del público. ¿Te gusta calidad de Brasil? Bueno, ahí tenés, mirá. FSH. Se está arrancando toda la batería, mirá. Desde que la tengo, lo he arrancado el auto sin el alternador. Es de 45, ¿sí? Suficiente para tirar lo que es el motorcito este. Y las instalaciones eléctricas que va a tener. Así que, bueno, ya saben. 45 Amperes. FSH. Una masa. Acá, bueno, hay que revisarle lo que es la bomba de freno, ¿sí? Que me estaba perdiendo por ahí. Seguramente alguna de las gomitas de tachito este de ahí abajo. También me estaba perdiendo. Y le tengo que revisar el semi-eje. Vos cae ahí en los videos. Escribí nunca de estándar y vas a ver mi cara. Gustavo, estoy grabando un video para el canal. ¿Qué opinas de los autos bajos? ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le ves este? ¿Anda? Sí, este lo estamos haciendo a andar. O sea, anda ahora más o menos así. No tiene silla, no tiene nada. Otra cosa que hay que acomodar y revisar es el semi-eje, ¿sí? Porque el auto al bajar, al bajar, está laburando muy, muy así, muy inclinado. Entonces cuando hace fuerza, ¡pac! Se sale, se suelta de adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suplementar. Suplementar ahí de este lado. ¿Para qué? Para que lo empuje hacia adentro, entonces yo puedo andar tranquilo y sé que no se me va a salir. Otro elemento que vamos a estar instalando, ¿sí? En este periodo de puesta en calle, el FIA 147, es un aparatito que nos va a otorgar aproximadamente unos 15 HP, ¿sí? Es un controlador de largada, ¿sí? Esto vos lo conectas y aproximadamente te da unos 15 HP de potencia en los motorcitos 1300 y 1100. En los 16, el control de largada, si vos sales con eso, ya estás largando con aproximadamente 25 HP de potencia extra con solo conectar esto. Así que algo muy, muy, muy bueno y muy interesante. Mentira, mentira, mentira. Él lo pone, ese pum, 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 pum. Y nada más, nada más, para gastar nafta. Para gastar nafta y salir un poquito más, no sé, envuelto, ¿sera? No sé, hay piloto acá con el Chelo que la vemos sin largador y es una bomba, ¿eh? Así que es mentira. Mentira, para hacer ruido. Bonito el Adentro Yo lo estuve ordenando Ya un poquito Bueno acá estaba el super potenciómetro HP-ciómetro Lo estuve ordenando Un poquito, cual es mi idea Todo este piso Hay que volverlo a trabajar un poquito Y va a ir pintado Del mismo color del vano motor Para que quede todo haciendo juego Así bien un racing Racing, racing, racing Y vamos a estar No laburando sino que En vez de poner pisos nuevos Lo vamos a tapar con una muy buena alfombra Esta no porque justo tiene un hueco Está igual que el piso Pero bueno, para que quede piso nuevo Si tenes alfombra Y mira que bien Que va a quedar esto Así que yo en este instante, en este mismo momento Quiero ver los memes Los memes del loquito Drake Del rapero poniendo un piso nuevo Y haciendo que no Y tirando la alfombra Y haciendo que sí Memes, 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 memes Al Instagram Y bueno, basta de parloteo Basta de hablar Ya se hizo medio extenso Vamos a empezar A meterle mano A ordenar A ver que cables tenemos Para poderlo Por lo menos que arranque De adentro del auto Por lo menos Música A ver, está en el mundo hoje. Ahora nosotros vamos a tener un teléfono. No hay algo que se ve. Sí. Ya, ya no hay un teléfono. No hay un teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que son los cables, como cruzan, como van, como vienen Vemos que pudimos pasar el positivo Lo pasamos desde este lado para allá Y el negativo me quedo también por ahí abajo Después aprovecho esta masa Me la acabo de limar ahí Se tenga que recabocarla un poquito Después despintarla Y hacemos un cabrito ahí Y lo agarramos acá Esto se puede reducir Pero siempre es bueno tener una masa De la batería al block y del block al chasis En este caso está hecho también ahí Porque de ahí va al block Así que, perfecto Las mangueras, ¿sí? Pudimos ponerlas un poquito más prolijas por acá Esta manguera no es la que se utiliza, ¿sí? Siempre quiero usar de tela y goma Pero bueno, es la que tenemos nosotros Ahí le hicimos un encintadito para que no nos vaya a raspar Nada es peligroso Lo pusimos por este lado Todas estas mangueras después se van a cambiar Obviamente Este filtro quiero volarlo de acá Me molesta mucho Pero no tengo manguera Que vaya de acá Hasta acá Mira lo que me falta A ver Mirá O sea, no llega No llega por este poquito Pero bueno, no lo voy a tocar No lo voy a sacar Porque no voy a conseguir la manguera Y ya veo que después empieza a perder Así que como está ahí Está andando Así que bueno Yo sé que muchos dirán Da, loco, pero pone Hacelo todo una sola vez Anda, compra la manguera Pone todo La verdad no tengo un mango Para ponerme a gastar Hoy, ahora en el auto En las mangueras Así que bueno Así estaba arrancando el auto Y así lo vamos a llevar a la calle Obviamente Hay que tener cuidado No podés andar tranquilo Para sacarlo de una vueltita manzana Pero para eso Va muy bien ¿Qué me quedaría? Acá ya saqué El cable Para ponerle El regulador de voltaje ¿Sí? Se va a conectar ahí De la bobina El contacto Después vemos ahí Como lo conectamos Los relojes Ya volaron de ahí ¿Sí? Los pudimos meter También bien por ahí Hacia adentro Ahí mirá Ahí tenemos los relojinhos ¿Sí? Obviamente que después Todo esto de nuevo Tenemos el del agua Y el del aceite Que es el que nos importa Y ahí lo tenemos a la vista ¿Sí? Así que bueno Por ahora Por ahora Está Todo controlado No van a poder creer esto Saqué una bolsa Para buscar unos cables Y conseguí manguera Así que Ya está Lo cambien Ya está Sale esa cosa gigante De acá Ahí estás Mirá Mirá lo que es Me tiran hasta La venganza Se vengo Maldito Tomá Mirá Como cambia Como cambia Simple cosa Ahí la sacamos Ya Cambio Qué alivio Hoy Hoy voy a poder Dormir tranquilo Bueno Ya Se nos está acabando la luz Como verán No verán nada Porque ya se acabó la luz Quedó Bastante Más prolijo Después si puedo Ya les tiro una fotito Ahí De 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 Como Delante y el después Pero 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 yo sé que eso Eso no es lo importante Si se quedaron hasta acá Es porque querían ver Este aparatito En acción Así que bueno Nos vamos a despedir Con eso Sin nada más que decir El final del video Si, si Ahí está Ya Terminó No sé Voy a decir que van a sonar Los giritos o no Con el capítulo 2 Amigo Chao Este video Yo bueno Corto No más Voy a decir que van a sonar 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 Voy a sonar Voy a decir que van a sonar Voy a sonar Gracias por ver el video.